Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os escribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en DEMO y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hoy es miércoles 15 de agosto de 2018. Hoy creo que estamos operando los sistemas automáticos y yo, porque es festivo en España y bueno, y entre que es agosto y es festivo en España creo que deben estar de pocos triggers operando, pero bueno, en fin. Vamos a ver el SPY como abierto. Está un poquito tarde, el mercado ya ha abierto ya 10 minutos, pero bueno, todavía estamos en rango, en rango bueno. El SPY ha abierto con menos 0.57 aproximadamente, aunque ya hemos unos minutos ya, pero está casi, casi a precio de entrada, ¿vale? A precio, o nada. Vamos a ver las acciones, vamos a ver un tapazo a las perdedoras. Como veis, no estoy operando con mi setup en mi sitio normal, en mi lugar, en mi lugar donde suelo operar normalmente. Así que bueno, no he podido, estoy operando con una pantalla solo y va a ser un día raro para mí, pero voy a intentar defender el castillo de la mejor forma posible. Vamos a ver, vamos a ver, casa es la acción, ¿vale? Vamos a ver, tras el uso de la ventana de los top 20 que ofrece la plataforma, que está genial, ¿vale? Los Nasdaq, ¿vale? Vamos a ver. Oli está ahí, negativo, menos 27,4%, un SPY de 10 céntimos más o menos, no me interesa, casa, cerca del 12, menos 22%, NPH, vamos a ver, Billy, FANG, 120, 120.05, hay un lote interesante. Es una acción interesante para operarla con un lote de 500 acciones, tiene un SPY de 20 céntimos, un SPY de alto, vamos a ver, de Tama 6, este lo tengo aquí, vamos a ver si hay intensidad, rompe 120, tiene 120 tiene el mínimo de la sesión, ¿vale? rompe, con el SPY que tiene, que ahora lo tiene, lo ha llegado a 20,50 céntimos, la verdad es que es una barbaridad. Es posible que llegue a 119. Vamos a ver, me han preparado un lote de 500 acciones, para el quiebre de 120, voy a estar muy atento, a ver qué tal. Vamos a ver, son las 9 y 44, hace 15 minutos que había visto el mercado, vamos a ver, vale, me ha salido un poco más, creo que a este me queda un poco, USLV, menos 9,1%, tiene un SPY de un céntimo, parece que va a buscar, un nuevo mínimo, lo está haciendo, lo ha hecho en esta vela, pero paso. Voy a seguir, vamos a ver, y, y, al 71, está en menos 6,3, está por debajo del BW, en la verdad un minuto, está a punto de romper el BW, el SPY ahora está bajando, como vemos aquí, tiene buena pinta, a ver, vamos a ver, si rompe el 8, el 80, si rompe este nivel de aquí, es posible que vaya a buscar el 50 y el 70, ¿vale? Tiene un SPY de 20 céntimos, un SPY muy elevado, he intentado atarla con 500 acciones, a ver, esta vela, si decidiera romper el punto 80, 71, le cuesta, sube el paso. Vamos a dar, vamos a seguir. JD, nada, tiene poca volatilidad, y Q, nada. Voy a dar dos repasos rápido, porque hay alguna del SPY, está bajando, y eso es bueno, porque nos puede dar oportunidades interesantes. Vamos a ver, voy a seguir, dando otro repasos, a ver qué tal. Casa en 12, la verdad es que tiene muy buena tinta, lo que pasa es que ya que llegue, pues a lo mejor queda, queda un rato. Voy a seguir, Billy. Ha roto el 50. Muy bien. Vamos a ver. Está bajando con mucha alegría, la verdad es que está bajando genial, francamente bien. Vamos a ver, 38, está dando un SPY, un STOP, perdón, unos 5 céntimos ahora más o menos. Bueno, no me he terminado de conocer, así que paso. Voy a seguir bajando un poco, seguimos con el que paso, 120, FANG, FANG, me sigue gustando bastante, mirad. Está ahí, en el nivel, 120, lo ha tocado en 1, 2, 3, 4, 5, y en esta vela, 6 veces. Hago un SPY de 5 céntimos. De 10, de 15. Vamos a ver. Se rompió al punto 20. Hay que estar atento porque a veces tiene un SPY de 4 céntimos, no está nada mal. El SPY está bajando, como veis aquí. Esta es la gráfica de 5 minutos de FANG, vale, no está mal. En 23 hay, en punto 11 hay un lote de 23. Vamos a ver qué hace esto. Vamos a ver, el SPY está bajando y es buen momento para que esta acción rompiera 120. Si rompe 120, esta va a ser la acción del día, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener paciencia, hay que tener también un poco de fe en que esto va a romper 120. No le quito el juego al Taman 6, vale, a ver si hubiera intensidad. Vamos a ver. Venga, FANG. Estás esperando a romper ese 120.0. Vamos, vamos, a ver si fuera esta la vela, a ver si fuera esta la vela, 100, vale, un poco de ventas, vamos, vamos, vamos. Vamos, 120.20, le cuesta mucho romperlo, de hecho creo que hay, a ver, vamos, vamos, lo rompe. Le voy a dar esta vela más, si no, si no voy a ir, voy a seguir viendo operaciones. Vale, ahora parece que se está fijando un poquito más. Vamos, FED SPY yo creo que va a volver a bajar, va a volver a seguir esa tendencia bajista. En punto 11 hay un lote de 23, vale, a ver si lo consume, el lote de 24, vamos, vamos, venga. A ver cómo empieza la siguiente vela, vale, quedan, como veis aquí, 5 segundos para que termine esta vela. Vamos, mientras esto ocurre. Ya sabéis que estoy grabando estas sesiones para aportar contenido al canal de YouTube, este curso de un trading.com y para aprender trading, llevo estudiando trading de hace unos años y he encontrado, llevo unos meses haciendo este curso con Traenet, está francamente bien. Si os interesa el curso ya sabéis que me podéis escribir un email y os pongo en contacto con la persona de Traenet para que, en castellano, vale, es importante esto, para que le preguntéis cualquier duda que tengáis sobre el curso, los paquetes que hay, varios tipos de cursos para principiantes, para personas que ya saben, para personas que son expertas. Bueno, yo os pondría en contacto con esa persona y resolveréis cualquier duda que tuvierais, vale. Bueno, esta acción le está costando mucho romper ese punto, ese punto 10. Mirad el spike que bien lo está haciendo, esta acción parece que no va a ser nuestra acción, así que, una de punto 11, hay una orden ice, parece una orden iceberg en punto 11, eso quiere decir que se están imprimiendo más operación de venta, bueno, más operaciones de las que aparecen aquí en el level 2, vale. Va a romper el punto 10, yo creo que sí. Había una orden iceberg, una pequeña orden iceberg en punto 11, vale. He abierto un sprint de un céntimo ahora, la verdad es que lo tiene bajísimo, vale. Punto 10, ahora sí voy a entrar. Ay, perdón, aquí está. Bueno, ahora sí voy a entrar. Voy a entrar porque le ha costado mucho romper ese punto 12, ese punto 10. Mirad todo lo que está pasando ahora en el punto 08 y no orden iceberg, eso a mí me da que pensar que quizás hay mucha intención de que la acción hay interés en el mercado y que la acción baje. Se están imprimiendo más órdenes de las que aparecen en el level 2, en punto 08. Entonces, bueno, es posible que ahora haga un movimiento muy brusco rompiendo el 120, vale. Quizás habrá un sprint también muy alto, así que bueno, he decidido entrar. El stop que le voy a dar a esta acción va a ser, mirad lo que acaba de hacer, vale. Acaba, está a punto de los por 120, mirad en 120.01 el lote que hay aquí de 48, tendrían que entrar muchos vendidores por aquí para satisfacer la demanda de estos compradores y que la acción bajara, que era un breakdown interesante, vale. Yo ahora mismo estoy en 60, bueno, en 60 horas de beneficios. He entrado en un precio de 120.08, la acción está en 120.01 y el spike está bajando. Yo podría quitarme un parcial de la operación para asegurar un poco de ganancias, pero como he entrado con un lote de mil acciones y esta nota cerca de 120 y con todo lo que me ha costado un tiempo, llegar a este punto, no lo voy a hacer, voy a arriesgar, vale. Voy a arriesgar un poco más, confiando en que rompa 120. Si lo rompe, va a hacer un breakdown muy fuerte. Si se da la vuelta, me puede hacer mucho daño, vale. Así que tampoco le quiero quitar, no le quiero quitar demasiada atención. Está entrando mucho volumen ahora, veis, comprador, vendedor, está entrando mucho volumen. Es comprador, vendedor porque depende del número de operaciones, del tipo de operaciones que se esté dando en ese momento. Ahora mismo está en 120, está en el mínimo del día. Veis que está aquí en el level 1, aparece el flow 120. Sería bonito que haga rompida 120. Desde luego, si no lo hace ahora, no lo va a hacer ya durante toda la sesión. Mirad todo lo que estén poniendo 120. Vamos, FANG, es el momento de que lo hagas y es, FANG es tu momento. Así que por favor, rompe 120.0 para poder compartirlo con todo el mundo y poder firmar un breakdown de libros, vale, que sería lo bonito. Vamos, vamos a esperar un poco más, el SPY ahora está subiendo, quizás si el SPY bajara un poco ayudaría a esta acción a bajar, vale, ayudaría a tomarle esa decisión de romper el 120.0. Vamos. No se me da miedo que se dé la vuelta, se vaya a 120.10, 120.20 y me haga mucho daño. Mirad la orden iceberg que hay en 120, está imprimiendo mucho en 120 y no hay tanto lotaje en 120, vale. Eso es un síntoma previo a hacer un breakdown. Vamos a ver si tuviéramos suerte. Mirad, se está imprimiendo a 120, no hay tanto lotaje en 120. Por lo tanto, el breakdown yo creo que es inminente. Espero que sea inminente, porque si no, lo siguiente que puede ocurrir a esta acción es, pues eso, le se dé la vuelta y que me mate el día. Bueno, voy a seguir, voy a esperar, voy a dar un repaso al resto de acciones porque estoy viendo que está yendo muy lento, muy lento y estoy perdiendo, quizás esté perdiendo oportunidades, vale. Mirad, muy bien, FNAG, muy bien, mirad, 420, vale. ¿Por qué ha hecho 120? Porque está en 119.65, está genial, francamente bien. Me voy a quitar un lote, efectivamente lo ha roto. Bueno, a ver, aquí lo que me está pasando ahora mismo, no se me actualiza el precio porque tengo un problema, o sea, veis ahora sí, bueno, es que tengo un problema con la conexión. No estoy operando en mi lugar habitual y mirad lo que me ha pasado, vale. Lo he visto aquí en el level 1, no se me ha actualizado el gráfico, bueno, ahora sí, ha tardado un poco más, pero ahí lo estoy viendo, vale. Ahora lo que voy a hacer va a ser, quitamos un parcial de 300, rápida, está en 119.50. Bueno, al final, FANG ha hecho el breakdown y lo ha hecho, fijaos lo que acaba de hacer, muy bien, me ha quedado un parcial mal de 300, vale. Bien, chicos, bueno, esta operación ha sido una operación de libro, un breakdown de libro, ha sido realmente bueno y estoy contento. Bueno, de hecho, se acaba de dar la vuelta, fijaos con qué agresividad se da la vuelta y también como tengo una conexión un poco deficiente ahora, no estoy viendo, bueno, ahora sí, parece que me ha vuelto, tengo una conexión móvil, la verdad es que me está yendo un poco mal. Me voy a quitar un parcial de 100 acciones otra vez. Bueno, he entrado en 120.08, está en 119.45, como veis ahora, 0.4. Todavía tengo un margen de unos 58 céntimos todavía para dejarla correr antes de que llegue a presión de entrada, que va a ser mi stop, vale. Me acabo de quitar un parcial más de 100, muy bien. Bueno, me queda un parcial de 100 y creo que voy a hacer, bueno, voy a hacernos esto ya el día con esta acción. Bien, he entrado con un lote de 1.000 acciones, me he quitado 3 parciales, me quedan 100, creo que la acción va a volver a 220, es posible que la otra 120 y luego, a lo largo de la sesión, pues sigue haciendo un poco, sigue bajando un poco en cualquier caso. Acabo de cargar el parcial de 100 que me quedan, me lo voy a sacar ya, fuera, muy bien. Bien, chicos, 517 dólares en esta acción, ha sido de libro, estoy muy, muy satisfecho de poder haber grabado esta operación porque ha sido un breakdown, de verdad, para grabarlo, vale. Muy lento, he tenido que tener mucha paciencia, mucho cuidado porque la acción podía hacer movimientos bruscos. Además, mi conexión hoy no es la mejor, desde luego, y bueno, pues he tenido que sufrir un poco de eso también. No obstante, todo ha ido bien, he podido sacarme el parcial rápido, he podido ver correctamente el precio de la acción y al final le hemos sacado 517 dólares. Bien, y veis, acaba de subir, 120, bueno, tardo tanto, tardo en cargar la información porque estoy operando con una conexión móvil, veis. Bueno, efectivamente se me ha ido a 120, mirad con qué, en una vela lo que ha hecho, ¿no? Se viene, se ha venido de 119,73 a casi 70 céntimos, ¿vale? Ha hecho en la vela. Fijaos, bueno, pues ese es el motivo por el que me preocupaba. Ay, mi conexión, si yo tuviera mi conexión. Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas, barrería? Voy a dar un repaso a las acciones dinosaurio, a las clásicas, ¿vale? Que tengo aquí abajo seleccionadas, como veis, me está yendo muy lenta la conexión, la verdad es que no me está yendo nada. Nada, bien, es una lástima, me gustaría dar un repaso a las acciones dinosaurio, que es lo que estoy haciendo ahora, para ver si hubiera una oportunidad interesante, con 157 dólares, teniendo un objetivo ya de 200 o 250, me puedo permitir operar alguna acción más, pero me temo que no va a ser posible. Vamos a ver, Apple, Face. Twitter, bueno, vamos a ver, Baba, es también el 2,6%, este es el Spike, lo tengo aquí repetido, Netflix, 329, Netflix va a romper el 50, va a romper el 329, bueno, va, Netflix era para haberla operado, está haciendo nuevos mínimos, ha roto el, ha pulverizado el 329,50, ha ido para abajo, mirad que vela está haciendo fantástica, muy bien, Netflix está ahora en menos 2,5%, no me ha dado tiempo a operarla, ¿vale? Bueno, una pena. Tesla, los primeros minutos parece ser, a ver, los primeros minutos de mercado, parece ser que Tesla también, efectivamente, mirad que movimientos, son los primeros minutos realmente donde está la salsa, ¿no? Aquí, es donde realmente merece la pena operar. Luego ya, mirad Netflix, Netflix es una acción, mirad, está por debajo de las medias que yo tengo definidas, que son de 8 y 21, está por debajo del Big Wave, Netflix era para operarla aquí, bueno, realmente era para operarla al quiebre de este nivel, ¿vale? Ahí, en 331, al quiebre de 331, ¿vale? Que era un entero mínimo de la sesión, mirad aquí, se correspondería esta vela, por aquí, mirad todo lo que ha hecho, de 331 a 328, 3 dólares que hubieran sido fantásticos. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, no quiero hacer mucho más largo este vídeo, solo he dado las gracias por interesaros por estos vídeos, espero que os haya gustado, en esta ocasión, solamente una operación, objetivo cumplido, además muy bien operada, estuve muy contento, he tenido paciencia, un sprint adecuado y ha hecho el movimiento que tenía que hacer en el momento adecuado, así que, bastante satisfecho. Si tenéis alguna duda sobre el curso que estoy haciendo, sobre la plataforma, o si simplemente queréis, tenéis experiencia y queréis una cuenta, abriros una cuenta con un broker para usar esta plataforma y hacer scouting en acciones americanas, me podéis escribir un correo y yo responderé encantado, ¿vale? Bueno, traíbes, os dejo, ¡hasta luego!